Horror en un hogar para niños. Brutales golpizas a los niños. Los vecinos rescataron a los menores. Conocíamos al menos cuatro denuncias. La peor noticia hoy, ¿eh? Pero una de las hermanas de los menores que se encuentran o que se encontraban en este hogar habló de al menos ocho denuncias. Por lo menos ocho denuncias. Y no pasó nada. Y ojo, esto no es de ahora, Ana. Nosotros lo averiguamos. Esto viene desde el 2020, 2021. Hubo investigaciones. Está el caso judicializado y no pasa nada. Se habla de un coordinador que sigue al frente de esta institución. Nosotros no pedimos que se cierre. Vos lo pedías, Ana, y con mucho acierto. La intervención. ¿Qué significa intervención? Normalizar este lugar. Que termine este infierno para los chiquitos de 4 a 11 años. Que están siendo torturados, maltratados, escapan descalzos. No tienen atención médica. Es un desastre. Eso es un infierno. Para chicos que ya vienen de hogares vulnerados. Si observamos en pantalla, cada uno de estos videos es un testimonio de menores. Tal cual. Cada uno de estos nenitos o nenitas es un testimonio gravísimo de la situación en la que terminan siendo sometidos. Y con mucha valentía se animaron a hablar, Gustavo. Tal cual. Estamos en comunicación con Gonzalo, ¿no? Gonzalo Chavela. Chavero. Gonzalo Chavero. Gonzalo, Anabelia Cerezo y Gustavo Chapura aquí te saludan. La verdad que seguimos asombrados por este infierno que estamos viendo. ¿Qué nos podés contar? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí. Contanos. A ver, Gonzalo. Danos detalles. Sí, así bien como decían ustedes, nuevas denuncias y sobre todo con chicos muy vulnerados que ya vienen de sus familias con problemas, con procesos que van llevando a cabo justamente para mejorar su situación y se encuentran con un infierno en el lugar que nos debería acobijar. Ahora, recordemos que en la provincia de Mendoza los hogares funcionaban primeros nucleados en un solo lugar llamado la DINAP, ubicado en el oeste del departamento de Godoy Cruz y hace varios años se tomó la disposición de dividirlos. Perdón, Gonzalo, ¿el hogar está en Godoy Cruz o en Maipú? No entendí eso. En Maipú. En Maipú. Antes, todos los departamentos, todos los distritos de la provincia se nucleaban los hogares en uno solo, llamado DINAP, ubicado en el oeste de Godoy Cruz y por una disposición del gobierno hace varios años que se dividen en estas casas que el gobierno alquila de alguna manera u otra a los propietarios para tener más organizados a los chicos, para que tengan mejor control, mejor higiene. Pero bueno, en este caso, en este que funcionaba en Maipú, no se cumplía con ningún deber. Gonzalo, si te parece, me parece importante resaltar los testimonios, los propios menores y ustedes entenderán la crudeza, porque parte de esa crudeza es que alguien ponga el foco en este instituto en donde se encuentran alojados los nenes que son violentados y torturados. Cualquiera de los que tengamos acá en pantalla, me parece importante poder escucharlo. Y con esto ya recibimos a Chichi Gerlund y a Sofía Monachelli. ¿Cómo andan chicas? Y si vos les ha informado a Rodrigo Mosconi, el equipo técnico de usted. Hola, besa. Hola. Necesito que me contes lo que te hacen en el hogar y que me digan los nombres de las tías, las personas que te lastiman. Y si vos les ha informado a Rodrigo Mosconi, el equipo técnico de usted. Bueno. Yo me escapé hoy porque una tía anoche me tiró los pelos. Sí. Se llamaba Roxana. Sí. Y porque también a mi hermano, a mi hermano les pegan, les pegan allá a las tías. ¿Tus hermanos están en el hogar con vos también? Uno. Y los otros no están en otro hogar. Bien. A veces le ponen los brazos así para atrás y le empiezan a doler. Y bueno. Y yo me escapé y me escapé, lo quería traer conmigo, pero justo le agarraron fuerte el brazo y lo matieron a él. No, no, es una locura lo que está con Chiche. Vos escuchaste. A ver, vos tenés que tener en cuenta esto. Viene y ya... Las tías que son las heladoras. Exactamente. Claro, le dicen tías a las heladoras o asistentes, como quieras decirle, que trabajan en el hogar. Es una locura, porque estos chicos ya vienen de hogares, destrozados, vulnerados. Sí, es un hogar de abrigo. Exacto, un hogar de abrigo. Judicializados, abandonados. Exacto. Pero aparte de todo esto, ¿saben qué? Se escaparon, ¿cuántas veces? Al menos cuatro son las denuncias, Gus. Al menos cuatro veces. Al menos cuatro veces se escaparon del instituto. ¿Y cómo no se van a escapar? ¿Cómo? ¿Chicos de qué edad? De entre cinco, no, cuatro años a once, si no me equivoco. De cuatro a once años. Se escaparon, cuatro o cinco, cuatro o cinco, a once. Se escaparon y son los propios vecinos los que los terminan encontrando sucios, descalzos, a la madrugada, golpeados, lastimados y con mucha hambre. Está todavía Gonzalo conectado con nosotros. Gonzalo, ¿por qué no avanza la justicia con esto? ¿Qué pasa? ¿Hay complicidades? ¿Por qué miran para otro lado? Debe haber un juez de familia que interviene también en los casos de los chicos. Exactamente. Es lo que nos preguntamos todos aquí en la provincia. ¿Por qué, si ya habían denuncias anteriormente en este lugar, por qué se demora tanto en acelerar los procesos? Y por qué realmente no se responden, sobre todo cuando hay chicos de por medio que realmente le han pasado mal. A veces víctimas de violaciones, de golpes en la casa, de violencia verbal, física, y justamente se los lleva a estos lugares para que las cuidadoras, como ellos dicen, tías, puedan responder con las familias que no tuvieron y realmente la pasan mal en el día a día. Y hay una justicia atrás que si bien interviene, los procesos son tan largos y demoran tanto que terminan revictimizando a los chicos de alguna manera. Gonzalo, ¿los chicos fueron sometidos a Cámara GESEL? Fueron sometidos y todavía no hay un informe de cada uno, ni específicamente de cada hecho, ni cada... O sea, el Instituto sigue funcionando como si nada, el Instituto, el hogar... Pero la justicia es lenta para casos tan extremos y tan delicados con estos chicos que necesitan otro resguardo. No lo entiendo. Un mes de feria, pero chiche, esto es urgente. No, 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 no hay feria que valga ante estas circunstancias. No es que se cierra el país y deja de funcionar. Hay otro video que si quieren podemos compartirlo, que son justamente los propios nenes que de la manera que pueden llevan adelante la denuncia. Lo compartimos. Necesito que me contes lo que te hacen en el hogar, ¿sí? En el hogar las tías me tienen los pelos, me pegan las piernas y me empujan para atrás. Sí, y a vos te han... ¿Le has dicho a Rodrigo? A Rodrigo y a la otra, ¿cómo se llama la otra? La tía Agustina. No, la que trabaja con Rodrigo, la chica. La Jimena. La Jimena. ¿Ustedes le han dicho a ellos? A la Jimena le han dado vacaciones. A la Jimena le han dado vacaciones. Y a Rodrigo le han dicho que las maltratan. ¿Me llamás a Tronín? No hace nada. ¿No hace nada? No es mía, vení. No lo no. Ahora estas famosas tías... Son las heladoras. Está bien, pero son profesionales, son asistentes sociales, son psicólogas. Ahí para los chicos son monstruos. Totalmente, digo, pero ¿cómo pone el lugar que personas para cuidar, para habilitar, normalmente tiene que haber... ¿Es oficiales o privados? No entiendan. Gonzalo, se lo preguntamos a Gonzalo, que es estatal, tiene subsidio o subvención del Estado. Bien, el hogar sí pertenece al Estado, pero como bien les decía en el comienzo de la entrevista, son hogares que tienen algún dueño privado que hacen una especie de concesión con el gobierno y se los terminan alquilando de alguna manera. O sea, hay un negocio económico en el fondo también. ¿Y cuántos chicos hay en este momento ahí? 25, más o menos. Y en este momento son más de 10 los que fueron separados, pero estamos hablando de que siempre estos lugares tienen superpoblación. si el lugar está equipado para 10, no es anormal que duerman más de 12 o 15 chicos. ¿En estos momentos hay 12 o 15 chicos ahí? Sí, se estima, todavía no tenemos la cifra oficial porque está todo... Claro. Pero no hay una intervención... Nada, los vecinos anunciaron, no pasa nada, nadie se acercó. Sí, por lo que tenemos entendido, el resto de los chicos fueron reubicados y se está tratando de investigar el caso de cada uno de los que estuvieron allí. Pero, como les decía, no funciona en un solo lugar, sino que depende del distrito, depende de la delegación, cada departamento de la provincia tiene su propio hogar, digamos. Lento, así. Los chicos de MyFood tuvieron que ser reubicados... Gonzalo, ahí menciona un tal Rodrigo, los pibes, que calculamos que debe ser el coordinador, el director, el Rodrigo Moscón o algo así creo que es el apellido. ¿Vos lograste contactarlo o hacerle alguna nota o habló en algún momento? Porque es un poco el responsable de todo esto. Claro, no sé si es responsable porque si prestas atención, él dice, le contaste a Rodrigo como si Rodrigo fuese una persona a la cual le tienen confianza, puede que sea alguno de los cuidadores voluntarios que sí se acercan a ayudar o a jugar con ellos, o tal vez sea algún profesor. Sinceramente nosotros, apenas nos pasaron la noticia, empezamos a investigar y a tratar de hablar con alguien de aquí de la provincia, del gobierno de la provincia, que pueda dar explicaciones. Así que estamos en proceso de investigación, si llego a tener alguna información que pueda ampliar o con quien pueda entrevistar, seguramente será grato poder hablar con él. Ahora, Gonzalo, ¿este hogar funciona de manera transitoria? ¿Ellos esperan después una adopción? ¿Cómo? Porque si esperan una adopción, calculo que hay también intervención de asistente social, van los futuros padres a conocer a los chicos. No, están en el sistema de adopción. Varios están en situación de adoptabilidad, así se dice. Están judicializados. A ver. Estén judicializados. Exactamente, sí, son situaciones de niños que están judicializados y seguramente inscriptos para poder recibir adopción, pero en el medio, en el proceso este, como es muy difícil, a veces hay chicos que son muy grandes y a veces hasta cumplen la mayoría de edad esperando ser adoptados. Un chico de 10 años no quiere adoptar nadie. Claro. Gonzalo, tenemos otro testimonio para compartir también, un tercero. Son desgarradores, tratamos de elegir lo que se puede poner, evidentemente, porque hay algunas imágenes que son terribles, horribles. Vamos a escuchar esto. ¿Te pegaron en tu hogar? Te pegaron una cachita de la pierna. Una cachita de la pierna, ¿te pegaron? ¿Sí? ¿Vos le dijiste, Rodrigo? Sí. ¿Sí? ¿Y qué te dijo él? Que se pasa un cabello, que la tía me lleva donde está él y llora ahí. Y llora ahí. ¿Y esas tías siguen trabajando ahí? Sí. ¿Sí? La tía me lleva donde está él. ¡Hija! Están espantosos. Los que se pudieron elegir, son desgarrados. Esperemos que actúe rápido la gente. ¿Qué valor tienen las declaraciones de los chicos? Es muy difícil valorarlo también. Los chicos no mienten. Sí, los chicos no mienten, pero qué sé yo. Hay lesiones que ríen. Tiene que haber un interrogatorio profesional en Cámara GESEL. Bueno, por eso... Están llenos de hematomas, de quemaduras, no los atienden, no le dan bolillas. Yo me parece que deberíamos ponernos a ver qué, en qué situación. Gonzalo, gracias por la información, Gonzalo. Vamos a seguir el tema. Te mando un saludo. Gracias, chicos. Gracias, Ana. Hasta mañana.